presentado por gt arcade creator team si te están empezando a ganar en el duelo galáctico con milo divino y quieres saber cómo ganarle entonces para para y mírate este vídeo hola cómo está mi gente semana no idea idea ahí y hago vídeos de 6 6 a week en las dos horas que estos videojuegos y mi gente como siempre muchísimas gracias a todos los miembros del canal de youtube y en patrón y como siempre tienen ahí la promo de huawei ahí con el porciento que se van a ahí con el extra y lo tiene abajo en la descripción el link y como siempre los grupos de facebook y de disco entonces mi gente un videíto donde les voy a decir en mi experiencia hasta ahora ya que a mí ya me han ganado unas cuantas veces otras personas usando milo divino y yo todavía no tengo a mí lo divino ya que tal vez haya muchas personas como bueno como yo acá tal vez habrán muchos ahí que no tengan a mí lo divino todavía y que se estén enfrentando a mí lo divino en el duelo galáctico bastante ok entonces lo que les puedo decir es les voy a dar unos consejos aquí de cómo poder hacerle frente a mí lo divino y cómo poderle ganar de una manera un poco más consistente ok creo que ahí hay algunas de esas partidas donde sí creo que esas dos de ahí son me pisotearon ahí con milo divino porque de verdad que es un personaje que si uno no viene listo a lidiar con él de verdad que sí o sea en ronda 2 se farmea básicamente o sea el personaje este farmea entonces para evitar que no farme en tanto les voy a dar unos tips aquí de qué hacer bueno mi tip número uno por ahora ya que milo divino todavía no se puede bañar lo que hay milo divino en el duelo galáctico todavía no se puede bañar porque está en su no sé si será por una semana o por dos semanas pero mientras que no se pueda bañar a mí lo divino yo les diría que van en van en ya sea a un divino ok o a si un sapuri o si están en un nivel alto de pvp baneen a los dos ok porque yo lo que me he dado cuenta es que milo divino necesita a sus a sus guardaespaldas a sus guaruras y si no si no tiene sus guardaespaldas milo divino simplemente no es lo mismo y se lo comen vivo ok porque la realidad es que milo divino es un personaje muy débil en términos defensivos entonces él necesita 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 esa protección de chun divino o de si un sapuri y si no tiene ninguno de los dos la alineación de milo divino se vuelve muy cuestionable o muy difícil de jugar entonces si estás con el doble van si estás con el doble van y no tienes a mí lo divino una sugerencia que te pudiera dar es simplemente coger y bañar a los dos de chun divino y de chun sapuri es una medida un poco extrema yo creo que lo voy a empezar a hacer porque de verdad que me están farmeando fuerte esos milos divinos que andan por ahí en duelo en duelo galáctico la otra sugerencia también es que si baneas a chun sapuri y a chun divino uno de los dos o los dos definitivamente chirio divino es otra unidad que la usan con milo divino pero también puede ser el counter a milo divino ok entonces sirio no solamente va con milo pero también puede matar a milo y un milo que esté desprotegido o con cierta cantidad de de estos de estas barreras de chun sapuri si no le quedan tantas lo puede llegar a matar en un contraataque si el chino está suficientemente bajo dps y esté suficientemente ofensivo en ese momento entonces es buena idea usar chino no necesario pero si pudiera ayudar porque acuérdense que milo cada vez que pega ese chino va a acumular si tiene otras marcas de dragón en sus aliados por medio del promedio de la habilidad número uno entonces va a poder tener hasta tres objetivos para poner esas marcas de dragón y va entonces ya cuando el milo está pegando en área le va a pegar dos o tres veces y ahí es donde de verdad se pone muy bueno lo otro sería otras medidas más extremas serían usar chaca de virgo ok chaca de virgo porque acuérdense que chaca de virgo no solamente silencia y controla sino que también le pega a todos y milo divino cuando le pegan sale de su escondite esta es una alineación que la utilicé me puse a utilizar chaca de virgo para lo que fue el torneo del caos el pvp me lee este fin de semana que pasó lo que sucedió es que parece que me encontré mucha gente que no tenían a milo divino entonces tenía una alineación de contra milo divino pero el milo divino que no se apareció nunca entonces era como que estaba counter y ando el milo divino de mi imaginación pero bueno chaca de virgo es bueno pero el problema es que cuando utiliza la chaca de virgo lo más efectivo en contra de milo sería acompañarlo con un tanatos porque la idea es pegar con chaca sacar a milo del escondite y marcarlo con tanatos para que eso funcione de verdad no puede haber un shion sapuri en la alineación enemiga porque si entonces el enemigo tiene a shion sapuri lo que va a hacer es que va a cubrirte el milo con shion sapuri y cuando ese milo divino marcado con la ira de tanatos con el ojo de tanatos va a pegar varias veces y te va a empezar a reflejar todo ese daño eso ya me pasó eso ya me pasó como dos veces y pues nada porque acuérdate que si milo divino está como va de último pues es problemático en eso entonces a menos de que esté seguro de que le puedas quitar las barreras de shion sapuri ten cuidado con esa con esa estrategia de marcar a milo divino con el ojo de tanatos ok nada más de los celos ya están advertidos ok el otro en vez de chaca que también fuera buena idea pero que está muy poco usado todavía es el amigazo aquí el maestro del chakra donde estás maestro del chakra donde está donde está aquí lo tengo un 80 dios millones de krishna porque acuérdense que krishna en vez de dos de energía cuesta uno y también le pega a todos ok y también les 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 fastidia les obstaculiza lo que es el cosmos central entonces también pudiera hacer ese mismo efecto que chaca de virgo obviamente chaca de virgo provee eso y también silencia enmudece que etcétera entonces chaca de virgo va a ser más y bueno otra cosita también otra opción también que si la utilice también es de utilizar a june ok de utilizar a june con hipnos ok june con hipnos suena bien básico pero hasta cierto punto te puede funcionar porque acuérdense que irnos cada vez que milo toma acción va a curar y va a curar y va a curar y va a curar entonces he visto y esto sí lo confirmo que pude ganar una partida en el torneo del caos de esta manera donde parecía que iba a perder y la jugué media mal pero me puse a curar con ese hipnos ahí y cada vez que milo pegaba y nos curaba y nos curaba y nos curaba y no llegó a poderme matar todas las unidades ok entonces esa es otra también opción una opción bien que todos lo conocemos pero que tal vez estemos subestimando por el hecho de que con cada acción de milo va a curar y nos también ok obviamente se trata de poder aguantar lo suficiente un detallito que les voy a decir si se van a ir con la opción de june con hipnos es que muchas veces el enemigo cuando utiliza alineación de milo divino pone unidades que no se pueden dormir dormir o que son difíciles de dormir entonces si el enemigo utiliza al une de barro no se puede dormir si el enemigo utiliza athena acuérdate que athena cuando se muere entonces ya no se duerme cuando está en espíritu entonces se te puede ir una unidad dormida y te baja el la cantidad de curación que te está entrando el equipo también otras unidades como shion sapuri una vez que se vuelve espectro ya no se duerme y que más otras unidades como canon de géminis al principio tal vez las puedas dormir si el enemigo pega básico pero después cuando se vuelven ocultas puede que no por el simple hecho de que no la pueda seleccionar entonces todas esas unidades que ves así frecuentemente con la alineación de milo divino muchas de ellas se vuelven o no se pueden dormir o se pueden dormir por una cantidad limitada de rondas entonces lo que me ha pasado es que cuando ya llegó a una ronda 3 o 4 no tengo tengo uno o ninguno dormido dormido y por lo tanto irnos para de curar ok entonces les comento ese tip como un tipo un poquito más avanzado con la experiencia que he tenido en estos días de jugar contra milo divino y bueno eso es básicamente todo más allá de eso bueno pueden haber muchísimas otras cosas que se yo que lo pueden revelar etcétera etcétera obviamente el control es buena opción pero la cosa es que como milo divino se esconde tienes que primero sacarlo después controlarlo y el control directo a milo se vuelve un poquito más complicado en ese sentido la otra cosa es que como también último tipo avanzado es que acuérdense que para poder marcar a milo divino con tanatos ese tanatos tiene que estar bien 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 o sea más bien incluso demasiado o locamente rápido porque acuérdense que la mayoría de la gente los enemigos traen a canon de géminis y al momento que ellos toman acción con su canon de géminis van a esconder a milo con la timidez afrodita y ya a partir de ese momento bueno se vuelve muy difícil marcarlo a menos de que el enemigo simplemente se le olvide tuviera que estar muy distraído y con eso mi gente escríbeme abajo en los comentarios que otras maneras has visto de poder hacerle counter a milo divino de qué otras maneras tú ves que se le puede ganar igual o más fácil a milo divino me gustaría saber más yo por lo personal todavía estoy en ese proceso de aprendizaje por decir así pienso sacar a milo divino sí pero con calma y paciencia poquito a poquito con los fragmentitos ok 10 y 40 por día así que mi gente con eso muchísimas gracias fua papá